Satisfacción entre los trabajadores del sector de los supermercados en Asturias. Han conseguido el incremento salarial del 6,5% que buscaban. Los 11.000 empleados van a cobrar, en total, 800 euros más por trabajador. El acuerdo que llegó al filo de la medianoche desconvoca la huelga prevista para Navidad. La negociación y la presión de los trabajadores surtieron efecto y el acuerdo llegó tras más de 12 horas de tensas discusiones. Una subida de 50 euros en 16 mensualidades este 2018. 800 euros que cobrarán con carácter retroactivo. Estuvimos a punto un montón de veces de romper y gracias a los mediadores que hubo que hay que agradecerles el esfuerzo. Hemos alcanzado el objetivo que es cerrar un acuerdo, evitar la huelga en un sector que tiene una gran implantación aquí en Asturias. Estamos muy contentos. El aumento de los sueldos se rubricó con la patronal dividida. La Limerca, la cadena con más peso en Asupa, que es la patronal de los supermercados, fue la única que firmó con la oposición de Más y Más y la Plaza Día. La cerrajón que la patronal tenía fue abierta, no por todas las empresas, lo tenemos que decir, el enorme esfuerzo que hicieron, más unas que otras, al final los abandonaron, pero la mayoritaria fue la que firmó el acuerdo con nosotros y esto es un logro que es de la gente. Los objetivos de los sindicatos no se dan por cumplidos. No obstante, sindicatos y patronal se emplazan ahora a volver a negociar en cuanto empiece el año. Una satisfacción un poco contenida porque nuestros objetivos todavía están puestos un poco más altos y esperamos que en el año 2019 vayamos consiguiendo todos esos objetivos. Con la subida lograda, los salarios se sitúan en casi 13.200 euros anuales. La meta es llegar a 14.000 euros en 2020. Reclaman además una amplia batería de mejoras sociales, como que los 20 minutos de pausa diaria formen parte de la jornada de trabajo efectiva. Ahora tienen que recuperarlos.